Oh, 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 oh Tommy, cha head Tú mre mamos pa' que mi gata prenda los motores Tú mre mamos pa' que mi gata prenda los motores Tú mre mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene, pa' que eres Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que el pinté le hackear Duro Todos los rubénes ella sale a vacilar Duro Mi gata no para, no entiendo por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, o ella le encanta la gasolina, ella prende las turbinas, no discrimina.